Hola a todos, soy Santiago y estamos el día de hoy de nuevo en el canal donde ya había pasado un tiempo sin subir un video Y es que, bueno, tuve que hacer algunas misiones, ustedes saben, ir a golpear gente por el mundo No importa, no importa, el día de hoy estamos en California Y esto apenas comienza Vamos a quitar este árbol que no me puedo subir porque soy tonto Santiago, ¿por qué no se ven los botones y eso si estás jugando en Pocket Edition? Porque estoy jugando esta textura que se llama Santiago Hot Prohibida Y bueno, esto me permite que no se vean los botones ni nada Me los tengo que aprender mentalmente, mentalmente Y esto puede decir que pudo acabar loco Estoy loco que no Vamos a cortar una flor y se la vamos a regalar a, pues no sé Al agua, toma agua, te la regalo Y bien, vamos a quitar este también Vamos a empezar por lo más básico en Minecraft Santiago, eso ya no lo sabemos Es que a mí me excita cuando empiezo con lo más básico Oh, sí, bebé Quito este tronco Y quito el otro Bueno, y qué vamos a tener en esta supuesta película tuya, Santiago Vamos a tener A Bob Esponja Tan, 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 tan No, vamos a tener misiones Aventuras ahí por el universo Por el país Vamos a ir a Marte, a Júpiter Vamos a tener Vamos a tener muchas cosas Dungeons Personas Aldeanos Que golpear Aldeanos En un hospital Ustedes saben Lo normal que hay en Minecraft Vamos a quitar esto Y también vamos a tener cumpleaños Y Santiago, ¿por qué dejaste de subir un tiempo videos? Bueno, es que Algunos youtubers Me amenazaron Y ustedes saben que uno tiene que hacer caso Y ya estoy de vuelta Ya, ya estoy de vuelta Y vamos a empezar con esto Que es California A ver ¿Qué hay aquí? Qítalo Vamos a ir Ay, ay, ay Ahí tenemos La primer misión Se pueda decir Tal vez no Tal vez Vamos a ir a investigar Aquí Soy un delfín Y esto ¿Qué es, Santiago? No lo sé Hola, señor Aldeano ¿Se puso este panel de cristal Para no dar merci conmigo? Bien, y vamos a hacer Nuestra primer misión ¿Qué es? Consigue 20 semillas 25 sandías 5 picos de piedra Ay, ¿pa' qué hice dos? Y 10 antorchas ¿Y aquí qué tenemos? Uy, uy, uy Depósitalo aquí Bueno, bueno Entonces vamos a tener Que juntar Uy, se acerca la noche Es La noche en Minecraft Es como ya Un día a día Que tengo Y hoy la noche en Minecraft Que yo estoy En mi cama en la noche Y digo Ah, estoy en Minecraft Esto es Minecraft En la vida real Vamos a conseguir Las 20 semillas Que es dudo Que las consigamos Hola amigos Soy Mickey Mouse Que no es Mickey Mouse Puedo ser la voz De Mickey Mouse Si se me antoja Porque fui a Howard A Ustedes saben ¿No? Llevamos 6 6, 6, 6 ¿Y por qué no más 6? Pueden poner De Crepúsculo No más tengo 6 7 7 7 Y aquí en esta parte Es donde vamos a hacer La casa Una casa Una mansión Aquí nosotros no Ay, que una casita Nada Vamos a hacer una misión Y también Uy, uy, uy Y también Vamos a tener Fondo de bikini Aquí En California Y eso sí Se puede Usar Bien Porque si no me das fallos Pues ni modo Aquí vivo Tenemos una rivalidad De hace tiempo Yo iba Fondo de bikini Y él y Patricio Se burlaban de mí 15 semillitas Ay, que tenemos Sandía Oh sí, bebé Sandillita De la buena 13 Aquí ya casi Completamos La de la sandía 25 No puede ser Acompleté 25 Y está lloviendo Solo los dioses Egiptos Pues Y también quiero Decirles algo Como De la película La de Rápido Fuyoso 8 Que ya la vio Es que Fue Lo mejor Que he visto En la vida La vi Me convenció No, si está Bueno Esa Yo la vi Y me estaba Arrodillando Se acabó La película Y me arrodillé Ahí en el silencio Muchísimas gracias Por dar Este tipo De película Ahí tenemos Totalmente Mejor me voy Ya tenemos Ocupamos 25 Semillitas Hola Vamos a la casa De Bexy Porque soy Mickey Y como Hace El manto Donald Entonces ya tenemos Que nos falta 5 5 5 Picos De piedra No No Que es de piedra Y 10 Antorchas Ocupamos una mina Ya Y está Y está lloviendo Y es que Yo sabía Dije Me voy a poner A grabar Voy a empezar El primer capítulo Y va a estar cayendo Una tormenta Como la película Llamada Tormenta Esto no es novedad Esto de Tú sabes No Está Santiago Le arruinamos El primer capítulo Que está lloviendo Los dioses De Minecraft No lo quieren Vamos a ver Que encontramos aquí No Es que lo sabía No Ay Dios No 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 Voy a ir Es que No es que Tengo que regresar No puede ser Yo lo sabía Los dioses de Minecraft Son así Son así A veces son buenos O amables Y a veces Eh Te dan la espalda ¿Por qué Dios es de Minecraft? ¿Al caso Les hice algo? Vamos a hacernos Una espadita Es que lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Yo sabía Soy tonto Por favor Levanten las manos Voy a poder lograr Voy a juntar las esferas Voy a juntar las esferas del dragón Y voy a matar Esto Cogemos un pico Una espada Una espada Mejor ni una espada Pero antes Ocupamos piedra Y por qué se puede beber En el primer capítulo Son los dioses de Minecraft Esto no es mío Aquí está piedrita Uno Dos Un pico No lo mando Vamos a hacer una espada Salgamos de aquí Salgamos de aquí Un día Por favor Y no más agarré Dos Es que No me hace que tanto No me da necesidad De bajarlo ¿Verdad? Voy por mis cosas ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas? Aquí están Aquí están ¿Dónde están? ¿Por qué nomás Queda uno de piedra? ¿Por aquí? ¿Dónde están mis cosas? Es que no las voy a encontrar No las voy a encontrar El pico Yo quiero mis semillas Para completar la misión Es que porque todo se Tú qué, tú qué Píllate a tu casa Vete a tu casa Monta lo demás No lo veo No lo veo No lo veo Uy Casi me da Conta lo demás Esperen Dejen Recuerdo la visión Ya lo vi Ya lo vi Iba por aquí Muy alegre ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están las semillas? No puede ser Agarraría el zombie Y lo llevaría ahí A un lugar Oculto Un pasaviso Ahí Oculto Tú fuiste Tú me mató Tú fuiste Es que yo no voy a completar La misión ¿Dónde están mis cosas? Quiero todas mis cosas Aquí Ocupamos que sea de día A ver mis cosas No las veo ¿Dónde están mis cosas? No puede ser California Estaba empezando bien ¿Dónde están mis cosas? Tengo que hablar con él Al día Y es que yo también Tuve la culpa El señor Santiago Se va sin espada Y con dos picos Y un Tengo Creeper Le explota Y piensa que es inmortal Dice que La verdad Que me queda inmortal Tengo que juntar Las espadas Las espadas Del dragón Y luego La tormenta También La tormenta ¿Ya viste? Pues no la voy a completar La misión Mejor para el otro Capítulo ¿Qué dices? ¿Eh? Es que agarraría Ese pan En lo quebraría Y dice ¡Ugh! Bien Nos vemos En el próximo capítulo Así es esto A veces empieza mal A veces peor Y a veces Los comientos de Santiago Son peorsísimos Espero que les haya Me gustaron Y no se pierden Los demás capítulos Porque la venganza Existe Y mientras aquí Yo me quedo Mientras aquí Yo me quedo Ya completamos Mis semillas No las veo Es que no las veo Bien Nos vemos En el próximo vídeo Y vamos Ya voy a empezar Aquí un poquito La casa Para que la vayan viendo Un saludo A todos Y adiós Una bruja Contigo Tú fuiste No las veo Gracias.